Para el Star Monkeys, donde está el aplauso de la gente para el Star Monkeys En su primera participación Ahorita regresa después de unos minutos de El Cibonet Para las edicales del restaurante Portales Ches viejas borrachas, ya está muriendo pedra ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Diala! Sonido Sibonet Producción es Leo, tiene más tequila y puro pinche cabrito, papá, eh, carajo Estás baile y baile, ¿no? Chilines, biche Siboneta ¡Vamos a lanzar, cabreras! Vamos a iniciar el segmento musical de Baila y Goza con Sibonet Sonido Sibonet La Sancita, la Sancita de Así fue Los huicholes también La moda del guajolote, ¿cuál guajolote? ¡La coche! Tío, está rico, eh, bichita Y porque se ven a las edicales de ahí, de los portales de allá de Marinalco Se anima a este muchacho ¡Baila! ¡Baila! ¡Calafi! ¡Baila a las muchachas, por favor, güey! Andan aquí, damas, bien, ¿quién la saca a bailar? ¡Chupe, chupe! No es una realidad, mucho menos un sueño Tienen unas piernotas, ¿no? No es una realidad, mucho menos un sueño, ni una pesadilla En mi buena pandilla, en mi buena pandilla, en Ciudad Molita, de la zona sur Todo la bandota, para Berito Para la gente que nos acompaña, claro Sí, como chico ¿Sí bailan? Dicen que sí, que lo que es el grupo firme Los tigres del norte Esas no Sí le gustan las cumbias Así son sonideras Les late las sonideras también A huevo que sí Para las mentes ebrias Que andan chupando otra vez Este tema Para A la gente ¿Cómo te llamas tú? A los de San Simón el Alto Allá donde vive el Edu San Simón el Alto Para las mentes ebrias de Teotla Que están llevando la noche Un saludo de la tos ¿Cómo chingados o no? Un saludo para La Margarita de Puebla De Lirme De La Chamisalsa Del Vuelva Vicente Suárez Un saludo especial para la familia Silvia Saludos para el paisano Vamos a mirar Para quién El Cigo El Azaque está bailando Ahí ya muy bien Está durmiendo Vamos a chupar Vamos a bailar Ajá La banda Semicumiano La banda Vanila Que es la cuna De los espectros Ya me la pidió Esta rato Normalmente Seblas Falsi Bobolitas Y su domadora Berito Hola Hola América Ana Guadalais Ala de nuestra historia Terminó 17 ¿Cuánto la buscamos? Pero sin hogar Y se quedan los hijos De los perros Y don Porfirio La banda de Terencino Por un San Dieguito El Diego San Diego Terencino Las edecales De los portales Y en los portales Esa gran barra Llega es borracha Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora sí Esta noche Presente Un saludo Para Javier Menseca El venenoso Sonido Scorpión Y el sol A mi Copa El guacha De San Diego Terencino El famoso Irving Vamos a bailar Y el sol Pa' en mi Tecán Y el sol Pa' en mi Ceramí Y en mi Alvaro En mi Tecán Mira que sabroso Vaya mi compañero El toque El taquete Y su domadora Dale bolito Dale bolito Pal Pablo Manolo Cholo El mongo El terri Eni Tacho Suave Perudi Perro Sin hogar Sabiguiente Comatilar La tienda Muy grande El cocoy Quiero mi cocoy Puro pinche maquinazo Hay trago un pinche maquinazo de corajopa Es un ray Ándale Vamos a chupar el recuestro La máquina Dice Esta noche Para Guadalde Para América A mi camarote Tiene el permiso Un besito Adiós Solopay Otro cachito Solo Permítete Y el solopay Miseramí Ya me ha dado Hoy nos acompaña Mi aicada André Medina Para el Paco De Catepec La gente De Guadalquichan Araquerato Luis Ya está bailando Naomi Sigue bailando Naomi La garosa Por Naomi Dice A la chica solidaria Desde el callejón De San Ciprián Para Fabián Allá en Guernabaca Para Jena de Manzanillo Allá en Colima Para Guadalde 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 Vamos cabrón Que estén bien movidos Micho Se va bonito Ahí va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No la busques Se me ha olvidado Deja de chatear A avisar Magia rosa Abracadabra Se va Híjole Que ahorita Con placido Porque veas Como te queremos A avisar